Revisamos ahora la economía porque este miércoles el Banco Central dio a conocer sus últimas proyecciones económicas en lo que se llama el Informe de Política Monetaria, el IPOM. Tal como vemos ahora aquí en nuestra gráfica, el Instituto Emisor elevó su estimación de crecimiento para este año. En su informe anterior esperaba un avance de entre un 1,25 a un 2,25%. Y en esta oportunidad prevé que será mayor, será entre un 2 y un 3%. Sin duda una buena noticia. Pero respecto al costo de la vida, los números allí también suben y eso no es una buena noticia. Si antes se esperaba que el IPC a diciembre de 2024 llegara a 2,9%, ahora estima que se elevará hasta el 3,8%. ¿Se está transformando la inflación entonces en un problema nuevamente? La respuesta en la nota. Va a tener que andar mucho menos que antes. El bolsillo de la gente se va minando, se va terminando. No hubo caso con el precio de las benzinas durante estos primeros meses del año. Alzas tras alzas están llevando sus valores a números históricos. Los expertos proyectan que en abril viene otro aumento. No es lo único. Me parece que es mucho. ¿Cómo va a comer usted? ¿Cómo se baña? ¿Cómo lava la ropa? Benzinas, gas caro, ambos derivados del petróleo, mantiene su precio internacional alto y es una de las razones por la que el Banco Central tuvo que cambiar la proyección de inflación para este año. Es un cambio que viene de la mano del efecto de una mayor depreciación por una parte, pero también de algunas presiones de costo. Nosotros estamos viendo que costos de transporte, costos del petróleo, están y van a tener una incidencia, están presentes en esta proyección que estamos presentando para el 2024. Sin el informe pasado, la estimación era de un IPC a diciembre de 2,9%. Ahora sube a 3,8%. A los combustibles, explica la presidenta del banco, hay que sumarle el dólar. Eso se ha ido traspasando algunos precios, al caso de las benzinas, al caso de algunos ítems que se importan en forma importante, como es la carne. También hemos tenido algunos aumentos importantes en el precio de los automóviles, que también son afectados por el dólar. Otro tipo de productos son los bienes transables. Y cuando hablamos de los bienes transables, hablamos por ejemplo de aquellos bienes que nosotros importamos. Tenemos por un lado alimentos sumamente relevantes dentro de nuestra canasta, que también están en la canasta básica de alimentos, como por ejemplo lo que son el aceite, el azúcar, harinas. ¿Y qué pasará con la moneda norteamericana durante los próximos meses? ¿Seguirá presionando la inflación? Eso es algo que va a persistir durante un tiempo, mientras haya una divergencia importante en la dirección de la política monetaria en Estados Unidos y en Chile. Son factores de baja persistencia, por lo tanto van a ir declinando y eso permite que la inflación converja. Los expertos coinciden en este diagnóstico. La tranquilidad es que no vamos a volver a las cifras que vimos años anteriores, cuando habíamos sobrepasado los dos dígitos. Yo diría que la inflación va bajando, se va a demorar un poco más, pero va alineada con lo que tiene el Banco Central. Eso sí, esta nueva proyección podría atraer una baja más moderada en las tasas de interés, algo distinto a lo que se estimaba hace un tiempo.